En el resumen de noticias de esta semana, destacamos que la Comisión en materia agraria inicia con los cambios para la entrada en vigencia de la reforma. Esta norma entra a regir en octubre de este año. En una primera reunión con funcionarias y funcionarios se explicó que no se realizarán cambios a nivel de infraestructura. Las personas usuarias se verán beneficiadas con potenciar las audiencias en el lugar del conflicto. Para esto se requerirá equipo de grabación. De esta forma, el conflicto se resolverá en las fincas o propiedades. Las audiencias en los asuntos agrarios, cuando son disputas que implican la afectación a algún predio, entonces los jueces agrarios y toda la defensa de cada una de las partes, los directores y las partes y los testigos, se reciben en el lugar donde ocurre el problema. Aquí ellos ya han estado haciendo y ahora, con más énfasis, van a tener que utilizar equipos que sean manejables porque efectivamente se hacen en el campo, se hacen en el lugar donde se está dando el problema. El 2018 fue el año en que más casos ingresaron a la Sala Constitucional. Según datos de la Dirección Administrativa de la Sala Constitucional, durante el año 2018, ingresaron un total de 20.516 nuevos expedientes, lo que constituye la mayor cifra en la historia del tribunal. Asimismo, durante este año se emitieron 19.960 sentencias de fondo, número que también se convierte en el más alto desde 1989, sin tomar en cuenta las resoluciones interlocutorias. Cabe mencionar que desde su creación, la Sala ha mostrado un crecimiento en el número de expedientes que ingresan año con año, convirtiéndolo en el Tribunal Constitucional con el mayor circulante a nivel mundial. Hasta la próxima semana con más noticias del quehacer judicial.